A ver, consideramos nosotros como demócratas que el texto propuesto en general y conscientes de algunas imperfecciones es un claro avance respecto a la Constitución que hoy día nos rige como país. Así lo hemos señalado en una declaración pública que sacamos después de haber celebrado nuestro sexto conversatorio de análisis del texto constitucional y de haber tenido una reunión larga de directiva y con los parlamentarios. Creemos que es necesario contar con una carta fundamental, una norma fundamental que sea gestada en democracia y eso obviamente la hace distinta a la que hoy día nos rige.